Foto de People de Milovato todavía se encuentra internada en el Centro Médico Cedarsinay donde ha permanecido desde el martes pasado que sufrió una sobredosis. De acuerdo con información difundida por el sitio TMZ, la cantante se encuentra todavía muy delicada de salud tras este episodio. Fuentes anónimas aseguraron que la cantante sufre de náuseas extremas y fiebre alta, entre otras cosas, detallando que se trata de algunas de las complicaciones relacionadas con la sobredosis. De Milovato sufrió una sobredosis tan severa que puso en peligro su vida, puesto que se encontraba inconsciente cuando los paramédicos llegaron a su casa, por lo que tuvieron que revivirla con Narcan, un antídoto específico para tratar la sobredosis de drogas. Foto de Young Demi no le reveló a los equipos de emergencia que drogas había tomado, parecía ser una especie de opioide. Foto de Young Demi TMZ Foto de Young Demi Foto de Young Demi